Puro azar, ya cambió mi suerte, huele a mar, llueve diferente, ya dio paz entre tanta gente. Puro azar, ya cambió mi suerte, huele a mar, llueve diferente, y nada soportable en la ciudad. Y puede que a ti y que yo sigamos tan distantes, puede que el corazón estalle en un instante. Tendrás más gente para poder hablar tranquilamente de cosas que te van tan diferente, y al cabo tan vulgar tendré que verte siempre. Desfilar con la miseria que tú me sueles dar, amor con reglas, trozos de metal, sentir la tregua, tan solo así te vas. Puro azar. Puro azar. Puro azar. Puro azar. Puro azar. Ya cambió mi suerte, huele a mar, llueve diferente, ya dio paz. Tendrás más gente para poder hablar tranquilamente De cosas que te van tan diferente Y al cabo tan vulgar tendré que verte siempre destilar Con la miseria que tú me sueles dar Amor con reglas, trozos de metal Sentir la tegua tan sola si te vas Tendré más gente para poder hablar tranquilamente De cosas que me van tan diferente Y al cabo tan vulgar tendrás que verme Siempre desfilar con la miseria Que yo te suelo dar Amor sin reglas, trozos de metal Sentir la tegua tan sola si te vas ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.